hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de php amigos ya el día de hoy vamos a empezar vamos a iniciar con nuestra primera aplicación web así es muy muy sencilla pero esta aplicación nos va a funcionar solamente para saber cómo es que inicia la sintaxis de php y cómo ejecutarla bueno vamos allá vamos a abrir nuestro editor de texto y lo siguiente que vamos a hacer es crear un texto un archivo de texto perdón bueno vamos a darle file new file ya está creado nuestro archivo ahora simplemente hay que guardarlo vamos a poner file save as y vamos a seleccionar la carpeta en la que nosotros queremos guardar en este caso yo tengo una carpeta aquí del curso donde tengo todos los recursos las miniaturas etcétera y voy a crear una que se llame programas vamos a dar clic en abrir y después vamos a poner hola mundo punto php muy importante esto punto php vamos a dar clic en guardar y automáticamente se genera ojo se genera mi archivo php aquí ojo vamos a revisar algo vamos a poner html que es obviamente la raíz de nuestro documento utilizando nuestras siglas html para que se cree pues nuestra nuestra estructura básica de html listo hasta aquí no hay ningún problema a ver vamos a dar clic en save listo ya está guardado nuestro archivo ahora dentro del body vamos a poner un párrafo vamos a poner aquí un párrafo y vamos a poner hola hola con html vamos a dar clic en guardar vamos a ir a nuestra carpeta donde guardamos ese programa y vamos a abrir este archivo vamos a abrirlo con nuestro navegador cual bueno el que queramos en este caso tengo aquí internet explorer rápido que no me lo abrió perfecto aquí está nuestro archivo ojo nuestro archivo que acabamos de crear está abierto con este navegador vamos a intentar abrirlo con google chrome ok bueno ya logré abrirlo bien aquí tenemos nuestro archivo abierto de php a ver cuál es la diferencia en esto y una página html normal bueno podemos observar que se está abriendo ojos está abriendo nuestro archivo pero nos está mostrando todo el código de la página es decir si nosotros tuviéramos aquí 20 mil líneas de código html bueno pues esas 20 mil líneas nos mostraría porque porque no es un documento html es un documento php esto es muy importante ok vamos a iniciar antes de el hit o después del hit donde ustedes lo quieran poner vamos a colocar ojo esta pequeña este pequeño símbolo y después vamos a colocar un símbolo de interrogación esto lo que está haciendo es crear un código php bien dentro de estos símbolos el símbolo de menor que y el símbolo de interrogación yo voy a colocar ojo todo el código php que yo quiera después de estos símbolos voy a colocar las palabras php y lo voy a cerrar de esta misma manera entonces cómo vamos a escribir un texto bueno vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a utilizar el comando eco y después vamos a poner nosotros nuestro texto entonces vamos a poner hola hola mundo con php perfecto damos clic en guardar guardamos este pequeño código y lo que sigue es abrir nuestra página cómo vamos a abrir nuestra página bueno pues vamos a abrirla igual con nuestro navegador vamos a nuestro a nuestra carpeta donde tenemos nuestro archivo y vamos a abrirla con este navegador a daniel se está abriendo otra vez el código pues sí en efecto se está abriendo otra vez el código recuerden que para que nosotros podamos probar nuestras aplicaciones de php necesitamos hacer uso de un servidor que contenga php entonces para eso es para lo que nosotros ojo creamos nuestro servidor que servidor bueno en este caso shamp bien vamos a buscarlo donde lo tengamos instalado en este caso yo lo tengo instalado disco local se shamp y aquí me aparece en mi panel de control vamos a enviarlo a nuestro escritorio para que podamos acceder más rápido a él y vamos a dar doble clic se va a abrir nuestro panel de control vamos a iniciar apache perfecto ya está iniciado apache ahora nuestro archivo que nosotros tenemos creado hay que colocarlo en una página en específico perdón en una carpeta en específico para que pueda ser detectada como que está dentro de ese servidor así es que simplemente vamos a copiarla vamos a nuestra página de shamp aquí shamp y vamos a acceder a nuestra carpeta htdocs perfecto aquí tenemos nuestra carpeta de htdocs htdocs hace referencia a los documentos que están creados con html pero que funcionan en php así es que dentro de esta carpeta vamos a crear otra que se llame curso vamos a llamarla curso y dentro de curso voy a pegar ahora sí mi archivo holamundo punto php perfecto para revisar que esté funcionando nuestro servidor de manera correcta hay que acceder a la siguiente dirección 127.0 punto 0.1 o podemos acceder a través de localhost bien vamos a poner localhost y como pueden observar me muestra aquí una página quiere decir que nuestro servidor está corriendo de manera correcta si yo elimino eso y pongo 127.0 punto 0.1 y doy clic en enter aparece exactamente lo mismo quiere decir que mi servidor está corriendo de manera correcta bueno una vez que tenemos esto nosotros aquí pueden notar que aparece una pues una página aquí una carpeta que dice dashboard esto es muy importante si vamos nosotros a nuestra carpeta de shamp y entramos a htdocs podemos encontrar una que dice dashboard quiere decir que está accediendo ojo a esta pequeña carpeta por lo tanto nosotros vamos a indicarle que queremos acceder a curso y después a nuestro archivo hola mundo por lo tanto vamos a cambiar esto en curso y después vamos a poner hola mundo punto php con esto estamos accediendo a nuestra página de php pueden notar como ahora nos está mostrando el texto de hola mundo con php y nos está mostrando el texto hola con html esto quiere decir que ya está detectando nuestro código html y también está detectando nuestro código de php ya se está ejecutando nuestra página correctamente ya no nos está mostrando todo el código html así es que de aquí en adelante todas todas las cosas que hagamos vamos a hacerlas a través de nuestro servidor vamos a estarlas revisando a través de ese servidor si ustedes las intentan ejecutar dentro de su navegador html sencillo bueno pues digamos que no va a funcionar se va a ver el código porque php no está incluido digamos en un navegador simple tenemos que asignárselo a nuestro servidor en este caso el servidor de shamp que es un servidor apache ya incluye php pues hasta ahí el vídeo del día de hoy amigos espero que les haya gustado espero que hayan aprendido cómo crear nuestra primera aplicación web espero que hayan aprendido la sintaxis de php que la verdad es bastante sencilla ya vamos a ir viendo cosas un poquito más complejas a lo largo de nuestro curso pero por ahora quédense con lo básico si tienen alguna duda ya saben aquí debajo en los comentarios o enviénmela a las redes sociales para que yo les responda un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y